Y esta canción se la queremos dedicar a todos los tramposos Uy, cuidado A todos aquellos tramposos que quieren volver A los tramposos que quieren volver con su ex Esto se llama Si yo fuese tú Si yo fuese tú Volvería conmigo Y me amaría Toda la vida Si yo fuese tú Me daría cuenta Que no hay nadie Mejor que yo Y es que no sabes Lo que te pierdes Porque tú No eres yo Y es que no sabes Lo que te pierdes Porque tú No eres yo Si yo fuese tú Tomaría con calma Que me gusta Que me gusta el relajo Y no tenga trabajo Si yo fuese tú Si yo fuese tú No tendría celos Si me encuentras con otra Saliendo de un hilo Y es que no sabes Lo que te pierdes Porque tú Porque tú No eres yo Y es que no sabes Lo que te pierdes Porque tú No eres yo No eres yo No eres yo No eres yo Y es que no sabes Lo que te pierdes Porque tú No eres yo 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 Y como seguimos con los tramposos Esto habla De un rico, delicioso Y siempre recomendable Choque y fuga No eres yo 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 Yo